Te vas a repetir de lo que hiciste, aunque todavía no se sienta Pero cuando las cosas de tu visite, no te juro que vas a tocar en tu casa Querido que yo era tu mujer de ti, pero que la que te invocan estás Porque no te vayas en lo mejor, en el día que te viste mi amor No te vayas en lo mejor, en el día que te viste mi amor No te vayas en lo mejor, en el día que te viste mi amor No te vayas en lo mejor, en el día que te viste mi amor No te vayas en lo mejor, en el día que te viste mi amor No te vayas en lo mejor, en el día que te viste mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!